Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de cuando hay toxinas en el cuerpo. Tenemos que eliminarlas. De lo contrario, vamos a tener padecimientos, vamos a tener enfermedades, alteraciones, disfunciones. Bueno, se trastoca al organismo con la presencia de las toxinas. Son residuos metabólicos o bien son químicos o venenos o... Bueno, son substancias y materiales que con su presencia dañan. Entonces, pues la gente se intoxica. toxinas, presencia de estos tipos de materiales, ¿no? Que son improductivos, por el contrario, son destructivos, ¿no? Destruyen, degeneran nuestro organismo. Nos avejentan. Aparte de los padecimientos, alteraciones y demás, pues también nos avejentan bastante. Bueno, hay factores, ¿no? Tenemos que analizarlos. El por qué, de dónde vienen. Lo que sí sabemos es que merman nuestras funciones. ¿Sí? No tenemos energía. Merman las funciones de las células. Entonces no hay energía. Vamos a sentir muy fatigados. Vamos a ver los síntomas. Ahora, cuando se incrementa el nivel de las toxinas, de esos materiales inútiles, tu cuerpo comienza a padecer algún padecimiento. O varios. O bastantes. Bueno, ¿dónde vienen? Pues vienen en la comida también, ¿eh? Pues es natural, ¿no? Cuando buscamos obtener energía, hagan de cuenta que nuestro organismo es una chimenea, digamos, de las que ponen en las salas de la casa. De algunas casas, ¿no? En donde hay frío, ¿no? Entonces quieren energía calorífica, o sea, quieren sentirse a gusto. Entonces utilizan la leña para producir calor. Está bien, se logra calor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que quedan residuos. Quedan cenizas. Madera que no hizo ignición. O sea, queda basura, ¿no? Basura orgánica. Bueno, pues tiene que ir a otro sitio esa basura orgánica para que siga trabajando, ¿no? En nuestro... en nuestra chimenea, pues ya no tienen nada que hacer, ¿no? Ya hay que sacarla con una pala. Bueno, pasa lo mismo en nuestro cuerpo. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo es esa chimenea, ¿no? Que está recibiendo, no la madera, no la leña, alimentos para obtener energía, pues también hay residuos. A eso se le llama toxinas. Entonces, las toxinas también tienen que abandonar nuestro cuerpo para que sean útiles en otra parte, ¿no? Por lo pronto, de nuestro cuerpo ya le causan perjuicio. Si siguen ahí, empieza a atascar los órganos. Decimos nosotros la palabra congestionar. En las articulaciones, pues también se alojan, ¿no? Pues el cuerpo a veces no sabe qué hacer con tanto desperdicio. Y lo pone en sitios alejados. Por ejemplo, manos y pies, decimos, en la periferia de nuestro organismo, pues es esa. Y luego, ¿qué pasa? Tenemos problemas en los pies. Que nos arden, que se nos hinchan, que hay ácido úrico, que no podemos caminar bien, que no nos sostenemos, bueno. Toxinas, ¿no? Entonces, los órganos de excreción muestran dificultades porque ya no están logrando ese propósito, ¿no? De limpiar el cuerpo, o sea, de haciarlo, de escombrarlo, de tirarlo sucio, lo que no sirve. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues de que entonces estamos echando mucha basura adentro. ¿Y dónde viene? Decíamos en la comida, ¿sí? Pero la comida natural es diferente. Sí genera cierto escombro, cierta basura, cierta toxina, pero los mismos constituyentes de ese alimento traen los depuradores, los limpiadores. Tonifican los órganos de excreción y esto pasa sin recuerdo, ¿no? Estamos consumiendo alimentos naturales, las toxinas que se generan pues vienen acompañadas, digamos, del contraveneno. Entonces nos vamos depurando pero cuando son alimentos sin transformación frutas, verduras o legumbres, hortalizas, lo que sea pero sin transformación. ¿Qué pasa cuando tienen transformación? Le decimos nosotros alimentos con procesos industriales lo que viene enlatado lo que viene en cajas de cartón además en embutidos también lo que tiene forma de salchicha para que se conserven ahí tengan larga vida de anaquel pues tienen químicos que le dan estabilidad, sabor consistencia, bueno, muchas cosas entonces hay productos que les van a agregar y agreguen químicos para que se conserven en anaquel no tengan mal aspecto bueno pero son sabores artificiales son químicos que prolongan la vida pero pero lo que piensa el fabricante más bien es en que su producto no se le echa a perder por eso tiene tantos conservadores está bien, pues es su negocio pero nosotros no vamos a caer en ese tipo de consumismo porque buscamos la salud natural de por sí tenemos que lidiar pues con otros contaminantes por ejemplo el aire la polución que le llaman la contaminación, el smog algunas personas también tienen que lidiar con los medicamentos químicos entonces eso hay que evitar consumir tantos y menos si no tenemos la prescripción médica de alguien especialista que con los calor riesgos igual no lo dé el medicamento pero también si sabe las consecuencias nos da el contraveneno diríamos que tomamos un antibiótico bueno la gente hoy en día tiene más conocimiento de que destruye la flora intestinal y pues nos va a dar el actovacilo ¿no? para recuperarnos pero si nosotros vamos y compramos las cosas sin prescripción para ahorrar la consulta es un ahorro malentendido sobre todo en alopatía ¿no? que es lo de farmacia aunque hay productos naturistas hoy en día también pero si sabemos distinguir ¿no? ¿cuál es la la química? ¿cuál es la producción natural? bueno entonces pues estamos lidiando también con eso ¿verdad? estamos viendo que nos intoxica también con los objetos que tocamos a diario es más la radiación solar que tiene problemas allá la capa de ozono pero aparte la radiación de los cables de luz bueno lo que sea o aparte gente que recibe radioterapia bueno incluso cuando nuestro organismo está pasando por momentos angustiantes momentos estresantes de preocupación lo estamos intoxicando o estamos generando toxinas lo estamos aventurando gente muy preocupona se fijan pues se le ve un poquito de más edad ¿no? de la que realmente tiene parenta más quiere decir que la persona pues es muy preocupona ¿no? en su expresión se nota trae el sueño fruncido se ve malhumorada ¿no? bueno pero vamos al punto así también se generan toxinas por eso hay que tener siempre alegría ¿no? estar contentos lidiar rápido con el estrés vamos a eliminarla o tomar un tratamiento adecuado para combatir el estrés porque no se queda ahí ¿no? va afectando bien hay otros factores también que contribuyen a que tengamos toxinas en el cuerpo son más entendibles ¿no? por ejemplo el tabaquismo gente que fuma pues se lleva miles de químicos a su organismo el alcoholismo pues ni se diga también ¿no? aparte de que mata las vitaminas decimos ¿no? no permite que se absorban pues la persona pues se queda sin nutrientes sin antioxidantes el daño es más severo por ejemplo ¿qué es lo más importante de nuestros órganos? ¿cuál es el órgano más importante para limpiar el cuerpo? para filtrar la sangre de toxinas desactivarlas decimos convertirlas en inofensivas y luego ya que abandonen el cuerpo a través de los órganos de excreción el hígado entonces ¿qué pasa cuando la persona es alcohólica? pues nos menciona ¿no? que tiene cirrosis o sea problemas hepáticos destrucción hepática o sea el hígado se acaba ¿por qué fue? por la intoxicación pues casi permanente que la persona alcohólica ejerce cuando tiene esta adicción terrible ¿no? de enfermedad incurable bueno pero no hay que arriesgarnos ¿no? acercarnos mucho a nuestro límite mejor hay que evitarlo ¿no? las personas también hoy en día pues tristemente utilizan drogas para estimularse efímeramente para reanimarse de manera artificial pero el daño orgánico es terrible ¿no? el tiempo de vida se acorta bastante aparte de que hay accidentes degeneración terrible en el cuerpo consecuencias sociales pero atroces ¿no? bueno entonces hay que tener cuidado con esto también ¿no? que no caer en eso también las comidas muy fritas sí lo que se fría mucho el aceite en grasa en manteca bueno a veces vamos en la calle ¿no? estamos dados a comer en la calle por lo mismo ¿no? de que está fácil ¿no? entonces pues la gente no guisa hoy en día no prepara sus alimentos por lo tanto no está atendiendo la calidad de los mismos entonces consume lo que ve y que lo que ve mayormente pues lo que está frito ¿verdad? que pueden ser papas o pueden ser quesadillas o no sé pero luego ese aceite pues lo vemos ennegrecido entonces el aceite cuando lo utilicemos debe de ser de preferencia de olivo y luego pues no se tiene que requemar por eso se le agrega a las ensaladas digamos crudo aunque ya no está crudo ¿no? es un decir pero bueno si estamos utilizando aceite tenemos que buscar que sea un buen aceite de olivo ¿no? y prensado en frío si algo queremos pasar por aceite una sola vez sino que sobró desecharlo o sea tirarlo ¿eh? porque después se vuelve tóxico o sea tiene toxinas que causan daño severo al organismo no se tiene que reaprovechar así que en la calle pues eso es una pérdida de costos para la persona que vende entonces lo utiliza y lo utiliza días y días y días pues se convierte en un veneno terrible bueno esa es una señal que debemos de observar que cuando el aceite esté ennegrecido ya lleva días ahí y son realmente tóxicos estos aceites estas grasas de la refritura bueno también nos daña bastante el utilizar la comida chatarra ¿no? que no tiene fondo nutritivo nada más se entretiene como viene a la mano también pues está preparado para conservarse y cuidado ¿no? también tiene algunos ¿verdad? no puedo señalar pero tiene para alejar a las ratas para que en las tiendas en los almacenes pues no le destruya el producto al fabricante si en las comunidades por ejemplo se ha hecho esta prueba donde hay roedores si quieren proteger las semillas pues se le pone un pedacito de alimento o sea papas fritas o esos productos ¿no? que vienen como alimentos chatarra se le ponen ahí donde está la semilla y ya no se acerca al roedor y si se acerca se muere bien hay que tener cuidado porque entendemos que esto aunque no está dirigido a nosotros a la larga se va acumulando ¿no? bien pues lo que andamos buscando es que no haya toxinas ¿no? vamos a desintoxicarnos y vamos a ejercer una depuración general porque de lo contrario pues vienen los síntomas ¿no? si mayormente vamos a citar algunos síntomas hay varios ¿no? es de acuerdo al organismo pero hay una fatiga persistente hay una ganancia de peso que es difícil de perder tenemos mal olor bucal entonces si tenemos mal olor bucal pues no tiene caso utilizar únicamente ¿no? de momento sí enjuagues bucales porque no hacen nada el olor viene de adentro de nuestro cuerpo sale hasta por los pores no solo por la boca está por la nariz ¿no? nuestra piel se irrita tenemos dolor muscular la gente se queja mucho de dolor muscular pero pues haciendo memoria la gente dice pues no no me he golpeado no he trabajado mucho no he hecho mucho ejercicio no sé por qué me duelen los músculos pues por las toxinas pero la gente tiene extrañimiento toma laxantes ¿no? ya de momento lo resuelve pero ¿qué pasa si se vuelve dependiente de los laxantes? se acaba con su flora se inflama del intestino le salen hemorroides bueno trae consecuencias lo mejor es atender el hígado en hervularia cuando una persona tiene extrañimiento atendemos el hígado porque está congestionado ya muestra insuficiencia ya está mostrando el signo es el extrañimiento tiene la relación ahí y entonces hay que asociarlo para poder dar pues una acción terapéutica una planta algo para que lo descongestione porque ya no estamos intoxicando más porque si el hígado ya no funciona pues te sigues intoxicando más y más y más y más hasta que colapsas o colapse el hígado entonces presenta una inflamación o una cirrosis bueno cualquier cosa que nos deseamos bueno vamos a utilizar entonces nuestras plantas para depurar nuestro organismo en este caso de manera general hay depurativos muy específicos pero vamos a utilizar el depurativo general vamos al cuarto y regresamos bien vamos a platicar entonces de cómo atender los signos y síntomas cuando la persona necesita una depuración cuando está intoxicada cuando tiene toxinas en el cuerpo cuando cuando hemos depurado nuestro cuerpo ¿cuál fue la última vez? bueno no lo hacemos estamos atenidos confiados a que nuestro mismo cuerpo pues activa ese tipo de mecánica biológica que tiene esa facultad pero hemos cambiado nuestra alimentación entonces aunque si hay esa mecánica biológica de depuración pues hoy en día hay que ayudarle por lo menos no agregando más toxinas una vez que tenemos ubicada la fuente de toxinas pues tenemos que alejarnos buscando lo natural porque de lo contrario se van a seguir presentando los síntomas que son molestos por ejemplo la fatiga persistente esa sensación de cansancio de debilidad aunque usted duerma suficientes horas pero si no descansa es posible que se le van las toxinas mire nuestro cuerpo necesita mucha energía para eliminar las toxinas claro nuestro cuerpo está encargándose está en lo suyo está eliminando las que puede pero eso hace que consuma mucha energía es una energía robada robada porque la necesitamos para nuestras actividades para salir adelante para ir a la escuela o para nuestro trabajo para nuestros proyectos etcétera pero la estamos perdiendo por eso vale la pena depurarse utilizar por ejemplo el noni es un depurativo por excelencia aunque se utiliza más en neoplasias aquí hay que puntualizar de que pues también las neoplasias o sea tumoraciones cánceres aparecen porque el cuerpo está muy intoxicado se desprograman las células tenemos que antes de que esto suceda pues un paso previo a la intoxicación celular primero orgánica luego celular que van de la mano entonces tenemos que utilizar el noni para depurar para limpiar para que no tengamos esta fatiga exagerada que no pues se nos quita con nada porque se está gastando o sea si tenemos energía pero se está utilizando en sacar tóxicos el hígado el hígado está entretenido en eso por eso es que ya no tenemos para el otro día energía para nosotros para lo que deseamos ahora también hay una ganancia de peso que es difícil de perder esta propiedad termogénica así se llama para cuando estamos combatiendo la obesidad utilizamos esta acción terapéutica de las plantas o sea convertir la grasa en energía pero bueno no se puede porque acuérdense que la energía pues está agotada entonces si subes de peso de manera inexplicable y por más que intentas no logras bajar puede deberse a un exceso de toxinas entonces lo que hay que hacer según los especialistas es hacer cambios en la dieta hay que asegurarnos de incluir verduras frutas carnes magras si estamos acostumbrados hay que ir desacostumbrándonos por lo menos que la carne nos lleve grasa magra quiere decir delgada sin grasa y en pequeñas porciones bueno también tenemos un mal olor bucal esta planta también nos va a facilitar en lograr tener un aliento saludable porque cuando el mal de olor cuando el mal olor de la boca no desaparece claro a pesar de tener una buena higiene si nos lavamos los dientes si nos enjuagamos si nos lavamos la lengua el paladar bueno pero aún así no esto significa que el hielo tiene demasiadas toxinas le está costando trabajo expulsarlas por eso ahora no está con el aliento entonces pues si tenemos halitosis halitosis se llama mal aliento mal aliento bucal pues se debe a los procesos que nos están logrando a plenitud de depuración es que nos huele aliento la gente que tiene una experiencia con los olores nos dice que nos huele a hígado pues si tienen razón o estómago fermentado pues también tienen razón son las toxinas bueno cuando hay dolor muscular por lo que sucede es que las toxinas pueden dañar las articulaciones cuando hay una alta cantidad en el cuerpo entonces que va a suceder vienen los avisos de nuestro organismo que está gritando de que está harto entonces van a aparecer los dolores frecuentes de su idioma de nuestro cuerpo para manifestarnos esto hay dolores musculares frecuentes sin haber tenido mucha actividad física entonces lo que requerimos más que nada es desintoxicarnos con el noni el noni es bueno para eso el estreñimiento pues también otra señal los intestinos cumplen la gran función de filtrar las toxinas del cuerpo pero cuando hay muchas cuando existe un exceso representa que el estreñimiento bueno vamos a escuchar a ver lo feliz que esté con nosotros para que nos platique más acerca del noni que ya vimos que tiene acciones muy interesantes pero tiene más así que adelante y te escuchamos gracias Rodrigo por la invitación bueno pues el noni se ha utilizado ya desde muchas culturas ya desde antes para muchas enfermedades y bueno pues ha demostrado que tiene efectos para el sistema inmunológico que ayuda a elevarlo para que las defensas siempre estén presentes que estén en buen estado y así también pues usted no se enferme constantemente por ejemplo de las vies respiratorias o que su sistema inmune pues baje que siempre esté enferma también del sistema digestivo recuerde que cuando usted tiene estrés tiene ansiedad su sistema nervioso siempre está alterado bueno pues esto hace que también pues usted tenga síntomas o también se vayan desarrollando algunas enfermedades como en el caso de la psoriasis hay personas que pues están muy estresadas están muy nerviosas o bueno pues esto facilita que se desencadenen pues muchas de las enfermedades como en este caso en la psoriasis pues una enfermedad de la piel frecuentemente bueno pues se va se va teniendo pues más células cutáneas se van formando capas y van a ver que pues siempre va a estar roja la piel se va a tener pues esa capa también de color plata más o menos y bueno pues esto hace que tenga dolor que tenga comezón entonces con qué vamos a regular esto pues con el noni de hecho también pues se puede aplicar fomento se puede tomar ya como un tratamiento para que ayude bastante para este tipo de padecimientos y bueno pues ha demostrado que es uno de los tratamientos muy importantes en la medicina natural de muchas culturas entonces aquí vamos a ver que también pues tiene propiedades antibacteriales tiene propiedades antivirales e inclusive también antiparasitarios entonces con esto pues vamos a dar lugar a que va a atender pues muchos de los padecimientos sobre todo los padecimientos que son antibacteriales y antivirales se ha demostrado de hecho que también pues se puede utilizar para tratar pues muchas bacterias como en el caso de estas enfermedades como la tuberculosis se puede tratar también esas infecciones que son muy fuertes como las pseudomonas hay muchas también enfermedades que se pueden ir desencadenando inclusive también si tiene parásitos pues con esta planta en noni que nos va a ayudar bastante para atender este tipo de padecimientos entonces es importante ocuparlo ya en el tratamiento para limpiar el organismo y también para ayudar a mejorar a las personas que tienen varices que tienen también colesterol ¿por qué? porque cuando se empieza ya con el colesterol o si ya se tiene pues se puede tratar para que no se vayan formando pues estas placas de ateromas en las arterias esto va a ayudar también a que se vaya bajando el colesterol y vaya limpiando su organismo si usted también tiene padecimientos pues ya con su circulación en el cual pues se forman trombos que siempre tienen pues comezón en la piel que se va cambiando también la piel de coloración que se pone ya de color rojo se pone morado bueno pues este es una es un buen tratamiento que puede llevar a cabo para que mejore la circulación tiene este efecto antitrombótico que quiere decir que no va a ayudar a que no se vayan formando pues esos coágulos o esos trombos y esto va a ayudar también a atender ese tipo de padecimientos entonces en el caso de varices ayuda bastante a mejorar la circulación lo puede ocupar también para hemorroides para las hemorroides pues va a tener esas dos funciones primeramente la mayoría de personas que tienen hemorroides pues padecen de estreñimiento esto va a ayudar a mejorar la digestión en el otro caso bueno pues ayuda a mejorar también la circulación esto pues es bastante bueno que lo ocupen cuando se tiene hemorroides también lo pueden ocupar para cuando se tiene pues esa pesadez en las piernas cuando se tiene constantemente calambres usted se va a dar cuenta también de que cuando bueno ya va a descansar hay veces que empieza a agarrar calambres o que no no les pues no tienen esta buena circulación hay veces que hasta las cobijas les pesa en las piernas entonces cuando se llega a tener este tipo de síntomas pues hay que tratarse y lo puedan utilizar verdad pueden utilizar este noni para atender ese tipo de síntomas y padecimientos que de verdad son excelentes para este tipo de casos y sobre todo también verdad para mejorar esa circulación para en el caso de regular también el metabolismo de verdad que es muy excelente regula todas las funciones biológicas y por eso este es el tratamiento que se ocupa con amplia amplias enfermedades por ejemplo el cáncer en el tipo ese tipo de padecimientos bueno pues tiene esa propiedad anticancerígena ayuda a limpiar también el organismo mejora el sistema inmunológico y si ya se está llevando a cabo algún tratamiento para el cáncer en esas terapias que se llevan a cabo bueno pues esto es excelente también para que tenga fuerza para que ayude también a atender con estas propiedades anticancerígenas y de verdad que es excelente para limpiar el organismo entonces el noni que lo puede ocupar para todo este tipo de padecimientos Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo depurar nuestro cuerpo porque de lo contrario si no lo hacemos este tipo de acumulación basura ¿verdad? puede ser molecular puede ser orgánica inorgánica bueno basura que sacarla del cuerpo nuestra ayuda ya no se da abasto ya se complicó los demás órganos también están debilitados aunque son de excreción bueno es tanta la basura que echamos al interior que bueno no se dan abasto por eso estamos todos cansados agotados debilitados con problemas de sueño no lo podemos conciliar nos duele el cuerpo los músculos bueno hay que resolver entonces vamos a utilizar fórmulas para esto pues tenemos que hacer combinaciones de acuerdo a las acciones terapéuticas digamos utilizar plantas depurativas generales plantas antídotas y de acuerdo al órgano que se ocupa pues depurar la sangre también depurar el hígado son depuradores limpiadores para no sentir frescos ágiles con buena disposición buen humor vale la pena intentarlo bueno hacerlo hay que intentarlo hay que hacerlo bien entonces vamos a dar los números telefónicos para que ya se comuniquen con nosotros y bueno les demos sus fórmulas para que se atiendan de manera abundante utilizando las plantas para que de esta manera recuperen su salud de forma correcta y adecuada si usted necesita una fórmula nos facilita enviársela si nos proporciona un correo es más sencillo más fácil más rápido así de que si usted le quiere una fórmula por favor proporcionarnos un correo donde enviarla bueno nosotros elaboramos nuestra fórmula del día que la colocamos directamente en nuestra página de ahí usted puede consultar todas las que tenemos aparte la del día o sea la de hoy pero también la ventaja es de que usted puede adquirir sus productos directamente en la tienda en línea para que lleguen a su casa si directamente a las puertas de su hogar en tiempo breve o bien puede reenviar a un amigo la fórmula bueno entonces nuestra página anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud mexico bien podemos aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores tienda autorizada en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc charco de 10 covarruyes estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco estado de méxico avenida nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle primer piso a una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco estado de méxico el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de méxico tienda autorizada en plaza juarez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en la villa calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en naucalpa en estado de méxico tienda autorizada en la avenida de gustavo vas número 4a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la cual para el estado de méxico teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienda en el pasaje catedral ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 y son los teléfonos de nuestros patrocinadores entonces ahora vamos a dar la fórmula herbal la fórmula que nos corresponde emitir el día de hoy que es para desintoxicar ¿no? entonces nos afectan las toxinas hay fatiga persistente ganancia de peso ganancia de peso que es difícil de perder mal olor bucal piel irritada también dolor muscular estreñimiento también las uñas de los pies de las manos son frágiles lucen mal se está perdiendo el cabello de una forma muy rápida todo esto es lo que sucede cuando estamos intoxicados mal aliento ¿no? también bueno entonces vamos a utilizar nuestros recursos para buscar solución y sentirnos ligeritos bueno entonces utilizamos lo siguiente utilizamos llantén indio chivo pez de zapoteco pochote tila de trompillo alcarabea noni morinda nuevamente llantén indio chivo pez de zapoteco pochote tila de trompillo alcarabea noni morinda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento ahora suplementos lactobacilos acidófilos carbón vegetal activado estilina con calcio orgánico linaza con bacalao y omega 3 nuevamente lactobacilos acidófilos carbón vegetal activado estilina con calcio linaza bacalao y omega 3 estos van juntos linaza bacalao y omega 3 una de cada una se van a tomar antes de cada alimento bueno vamos a utilizar también lo adicional que es ampolletas ingeribles las que llevan nim y yacón nim y yacón estas ampolletas ingeribles una diaria en las mañanas bueno esa es la formulación del día de hoy vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman vía teléfono y que iniciamos buenos días con quien hablo con el señor margarita reyes gracias a sus órdenes dígame que le ayudo mi problema es que me declaran pronto pronto teópera derecha y occipito temporal a ver dime de nuevo es probable cáncer renal ah bueno metástasis de SNC y pulmón de neoplasia primaria desconocida y grámulo opiogeno en el labio inferior o sea es una metástasis de cuarto grado de cáncer sí en el pulmón en el nace en el riñón el pulmón y en el cerebro sí hay una un tumor en el labio que ya se expandió bastante grande sí ese es el problema real que que nos afecta ¿qué edad tiene? 62 años ¿cuánto pesa? 75 años 75 kilos 75 kilos y la estatura o talla 1,75 más o menos sí ¿qué otros síntomas tiene? bueno son los el diagnóstico ¿qué síntomas tiene? el diagnóstico pues ya no ya no tengo el médico ya me dio de alta prácticamente porque ya no tengo solución bueno te lo voy a preguntar ¿todavía consume alimentos? sí bien alimento apetito tengo bien bueno tampoco ha bajado mucho de peso ¿o sí? unos 10 kilos más o menos 10 kilos ¿en qué lapso de tiempo? un mes promedio en un mes promedio sí bueno pues entonces vamos a trabajar vamos a salir adelante ¿verdad? es lo que nos queda ¿verdad? sí con gusto te doy la fórmula vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente vamos a utilizar ginseng del Brasil vamos a utilizar también amusgo alcacil contra hierba también utilizamos bretónica también anotamos otra más trebol rojo ahora sí ya tengo la fórmula completa adecuada a lo que tienes entonces voy a mencionarla de nuevo ginseng del Brasil te amusgo alcacil contra hierba bretónica también trebol rojo bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso ahora suplementos utilizamos lo siguiente hongo linci te lo primero vamos a utilizar ácido oleico con vitamina B12 correcto epilobio lo agregamos hipericón o sea e-hipericón entonces hongo linci ácido oleico con vitamina B12 epilobio e-hipericón una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atendemos a la siguiente persona bueno vamos al corte y regresamos y ya la atendemos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con quien hablo doctor le agradezco bastante que me haya recibido mi llamada con gusto quien me habla soy la señora sabina gonzález bueno para si a tus órdenes adelante te escucho mire este mido unos 54 pesos 53 kilogramos si pues muy o sea me adelgace mucho pérdida ósea pérdida muscular y tengo ahorita paringo traqueitis dijo el doctor que tenía los oídos resecuos si también he padecido de escoliosis osteoporosis osteofito estoy padeciendo todo esto si y este tengo varices esutismo fibromatosis fibromatosis si yo me estoy tomando la glucosamina con chondroitina el ocio que me recetaron cuando estaba yendo a las conferencias en el siglo 21 si y este también el nutrimega calcio oleofilizado vitamina E la semilla de huacomprimosa el peor rojo con serpentaria y también me he comprado el colágeno hidrolisado con MSM y omega 369 si el asunto es que ahorita lo que me está afectando es que tengo una ronquera bárbara y este siento que se me adormece la parte izquierda desde mi ojo hasta mi frente y la verdad este fui al doctor alopata ¿no? así alopata fui y me dieron este penicilina antiinflamatorios me puse la inyección de penicilina y el asunto es que el antiinflamatorio pastillas el asunto es que me durmió muchísimo todo mi cuerpo mi coyuntura me durmió todo todo me sentí muy mal entonces por eso comprender y este volverme a marcar doctor le agradezco muchísimo la fórmula que tiene con gusto para mi hija si usted me puede dar una fórmula si claro bueno vamos a hacerla de una vez utilizamos lo siguiente para lo que tú presentas se utiliza tepame vamos a utilizar también ajalte caña fístula también la agregamos clavellina amarilla guayacol vamos a utilizar también cempasúchil flor ahora sí vamos a mencionarlo para que estemos seguros de lo que pues anotamos entonces tepame ajalte caña fístula clavellina amarilla guayacol cempasúchil flor declaramos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo pues sí como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos el té rojo glisina con calcio de coral cartílago de tiburón serpentaria con triptófano menciono de nuevo té rojo glisina con coral cartílago de tiburón serpentaria con triptófano bueno estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días ¿con quién hablo? José Carlos de Chihuahua sí a tus órdenes sí doctor primero agradecerle que me haya tomado la llamada con gusto a tus órdenes estoy tratando de buscar una solución los problemas ya son muy difíciles pero tengo fe en usted no, tú dime los problemas y yo yo te doy las plantas sin problema tuve una crisis de riñón sí una crisis de próstata muy fuerte se me se me atrapó la orina me atrapé de la orina y luego se colapsó el riñón sí entonces este pues eso ya hace algunos meses me hospitalizaron salí con diagnósticos muy terribles como el cáncer de 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 próstata y traigo traigo sonda sí para poder orinar a nivel del a nivel del vientre sí sí entiendo ¿qué más? y este y pues aquí aquí tengo algunos algunos datos no sé si para conocerlos tengo la ahorita estoy en hemodiálisis tengo sí unos seis meses en hemodiálisis sí y pues ahorita el problema más fuerte según lo que dice el médico es que traigo una anemia de 6.8 sí o 6.8 y este de 6.8 hemoglobina y no soy diabético ni 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 tengo problemas de hipertensión no problemas de hipertensión bueno ¿qué edad tienes? 59 59 ¿cuánto pesas? 62 pesaba 62 antes de la crisis pesaba andaba en 80 como en 82 kilos 80 por ahí más o menos sí has bajado muy bruscamente sí ¿cuál es tu estatura? 1 73 bueno esto nos da idea que en verdad estás delgado ¿qué otra cosa quieres agregar? este no nada más eso los signos de la glucosa la urea la creatinina están un poco altos la creatinina es más alta la urea está un poco hasta también alta 119 la glucosa ando más o menos 1079 el ácido úrico 83.7 el colesterol 153 triglicéridos 84 si hay en el momento ¿vale? si tonemí severa pues pero ahorita vamos a buscar cómo atenderla si doctor bueno ya también como dijo la persona anteriormente aquí en su programa que los caminos me dieron como quien dice de alta porque también pues traigo un cáncer por ahí con metástasis ya esperando los huesos bueno vamos a trabajar con ánimo vamos a seguir adelante yo estoy entusiasmado de poderte ayudar así es que tú también entusiasma te vamos a salir bueno utilizamos lo siguiente vamos a hacer la forma para que nos alcance el tiempo te lacandón mangle rojo también utilizamos tequicapú timbre cúrcuma quincean del sur fue lo siguiente mangle rojo tequicapú timbre cúrcuma quincean del sur no se olvide también la candón ya tenemos la fórmula mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno que no afecte la alimentación utilizamos lo siguiente ahora de cápsulas utilizamos albajaque matlali con asparagina ortiga con vitamina D3 también licopeno exactamente entonces albajaque serpentaria matlali con asparagina ortiga con vitamina D3 licopeno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte no ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por acompañarnos y también a ver muy gracias por su participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despide con una frase de Benjamín Spock dijo así confía en ti mismo usted sabe más de lo que piensa hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y open un y Gracias por ver el video.